Jocelyn Guzmán, quien es vocera de las personas con discapacidad en Mazatlán, dijo sentirse contenta ante la información enviada por el gobierno federal a personas con problemas de ceguera y debilidad visual, ya que a su domicilio le fue entregado un documento que por primera vez llegó escrito en sistema Braille y que contiene información sobre las medidas de prevención contra el coronavirus. Jocelyn nos comparte la información emitida para que la ciudadanía tome mayor conciencia sobre las acciones de prevención que se deben aplicar para evitar el contagio del COVID-19. Coronavirus, materiales de comunicación Braille. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Aunque el coronavirus que causa COVID-19 es muy contagioso, con un buen lavado de manos podemos destruirlo. Así tienes que hacerlo. Moja tus manos. Aplica suficiente jabón. Talla las palmas y luego los dorsos. Rota los dedos entrelazados. Talla los pulgares y luego los nudillos. Ante esa acción de las autoridades federales, Jocelyn dijo estar agradecida, pues es una acción inédita y sobre todo importante ante la contingencia de salud que se vive en el país. Por darme la oportunidad de ser incluida, me siento muy feliz y emocionada por tener la oportunidad de obtener información fidedigna. Gracias. Quiero agradecer al gobierno. Jocelyn Guzmán también es ganadora del premio al mérito de la juventud que otorga el gobierno municipal a jóvenes destacados de esta ciudad. Con imágenes edición de Andrés Viera, reporto para las noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias.